¿Qué será cuando el niño llegue a primaria? ¿Se adaptará bien al principio? ¿No se adaptará bien? Yo me imaginaba esa etapa escolar como que le iba a costar un poquito más. No de miedo, pero sí de inseguridad. Yo el tema del comedor, que sí que era una cosa que nos traía... Pero yo conozco a mi hijo que come muy mal. A lo mejor no va a comer como comía en infantil. Está comiendo bien. Está comiendo fenomenal. El niño está súper feliz, tiene muchísimos amiguitos. Qué profesor iba a tener, que iba a un patio más grande. Siempre está pensando en las actividades que se desarrollan aquí, que son muchas. Le veo más responsable a la hora de preparar su mochila, sus cosas para el día siguiente. En el territorio de infantil ya quería venir. Que luego es un arquitecto, un abogado, fenomenal, pero primero que sea buena persona. Alejandro, ¿qué quiere ser de mayor hijo? Anestesista, mamá. Yo quiero ayudar a la gente, a curarla. Que no solo sea útil para sí mismo, sino para los demás. Que no solo sea útil para sí mismo, sino para los demás. Tebarco. Vamos a preguntarte. IZA.